En las cuales podemos observar el inicio de la fundación, como se crea, estas son las instalaciones del año 1970. Esto aquí es el día de la innovación de la fundación, como se inaugura, las personas que asistieron a este evento, y también aquí hay fotografías de personas muy relevantes en esos años. También hay más adelante fotografías de personal, elaborado en los años en la fundación. En este lado también tenemos libros muy antiguos. Estos dos libros pertenecen a nuestra colección especial de Charles Dalton. Son libros que tienen muchos años, en toda edad. Este es publicado en 1879, tiene 140 años y este es 130 años. Actualmente nuestra biblioteca pasa con un catálogo en línea, con los tres poderes revisar, una revisión de información bibliográfica. Antiguamente no había eso, pero entonces se llevaba un registro normal como este. Tenemos pues aquí que identificar el título del libro, el autor del año, las páginas, para luego proceder a ubicarlo en qué está registrado. Eso será mucho de trabajo. Por aquí tenemos parte de cartas de los años, por ejemplo, 1982. Esto fue lo que quedó después de un incendio que hubo en el Bankstralen, donde había pues todo el archivo institucional. Un incendio que consumió la gran parte de los documentos que habían ahí. Y hoy en día es lo que tenemos. Es una muestra, ¿no? Porque hay varias gafas que fueron quemadas. Sobremos como una muestra como para poderles enseñar el material. La biblioteca, como pueden ver, es un espacio reducido, pero nosotros estamos con una parte más. En la parte de atrás, la cual es archivos. Se encuentra el material audiovisual también. Tenemos cientos de disquets como estos, los cuales hoy en día están siendo trabajados. Se está rescatando mucha información científica que hay aquí. Lamentablemente, pues también cientos de disquets han sido desechados porque no funciona ya la información, no hay información aquí. Y también tenemos materiales como estos, que son cassette. Estos son disquets, sí. Estas son diapositivas. La mayoría de estos, pues, están identificadas. Estos son especímenes de galápagos. Esto es un gecko. Y está, pues, ahí puesto su nombre científico y el año. ¡Suscríbete al canal!